Hola, ¿qué tal? Esta tarde noche vienen unos amigos aquí a casa y para mañana salir en ruta y así los conocéis también son unos amigos muy importantes para mí porque con María empecé a hacer trail running y bueno, ella es una máquina y hemos hecho algunas carreras juntas nos hemos ido a la montaña bastantes veces juntas y con Aure fue con quien me inicié casi he sido mi mentor muchos años del ciclismo sobre todo de la mountain bike y cuando me compré la bici de carretera pues estuvo encantado de empezar conmigo también esperarme eso es muy importante también cuando acabamos de empezar conocer a alguien que sea más experimentado que nosotros para que podamos aprender mucho más de esta persona y bueno, así también tener la oportunidad de aprender un poco más rápido y no cuando nos encontramos con este problema cuando empezamos a hacer un deporte así como montaña o ciclismo o deportes que son un poco más técnicos aprender un poco más rápido pues siempre viene bien porque así avanzamos sino de la otra manera pues saliendo sola pues es mucho más complicado buscar gente que se adapte a ti porque al final es complicado buscar a gente que tenga a tu mismo nivel y la verdad es que con Aure todo esto bueno y María igual corriendo ha sido siempre muy fácil porque han tenido la paciencia siempre al principio ahora ya no tanto de esperarme así que bueno mañana nos vamos de ruta con ellos María nunca ha probado la bici de carretera y le vamos a dejar la bici de gravel que tiene las ruedas un poco más finas y podrá ir más cómoda y así también prueba un poco el vanillar los cambios que funcionan muy diferente y a ver qué tal se le da como tiene mucho fondo seguro que aguanta de maravilla eso no me cabe duda pero bueno ver la parte más técnica cambiando de bicicleta también yendo por carretera que nos encontramos con los coches pues es un poco siempre la parte que más preocupa cuando alguien empieza a hacer ciclismo de carretera la ruta sí que haremos subiremos a Los Ángeles aquí en Girona bajaremos y pasaremos por Muneis y algún pueblo así chulo y luego subiremos a Santa Pellaya y así hacemos la vuelta de unos 60 kilómetros creo más o menos y bueno nada también deciros que Aure es bastante crack en la bici aunque él siempre le diga que no porque es un poco modesto pero bueno él hace tres años o así que hizo la Titan Desert y ha hecho muchas carreras de mountain bike con muy buenos tiempos es un máquina aunque diga que no sí que hay una carrera que yo he terminado antes que que todo el día ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que hay que hacer para ganarse la vida. ¡Ir grabando! ¡Es lo que tienes! ¡Disfrutando de Girona! ¡Suscríbete! 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 Hoy hemos salido con Aure y María que son unos amigos que han venido de Barcelona a vernos y bueno Aure es mi amigo mi primer amigo y compañero de bici y nada, aquí lo tenéis y bueno, María es una crack es corredora de montaña y es una máquina o sea que, vaya, son una pareja de máquinas Ahora no te cortes, ¿vale? Sí, sí, sí. María está diciendo que tú eres una crack María es el primer día que coge una bici medio de carretera Encantada, ¿verdad? Encantada, ¿verdad? Ha cogido una de 15 Abel y así está aprobado, ¿no? Para todas las marcas estas de publicidad que es muy fácil apostar a caballo ganador Sí, una guapa con el FRO con Ana Filipe ¿Por qué no patrocináis la gente de aquí? Es que pagamos las bicis, es que pagamos la ropa Los que invertimos de verdad Los que invertimos de verdad Los que invertimos la pasta Estamos poniendo de una sabina para comprarnos un test mayor Aurebike, ahí lo dejo Patrocinadores del mundo ¿Qué estaba diciendo? Que nos tienen que patrocinar a la gente a pie A los amateurs María ha utilizado esta bici y como va sin cagas aún le hemos puesto la plataforma de pedal y así va con las zapatillas súper cómodas, sus zapatillas de trail que son sus favoritas Próximo día con zapatillas de bici, con pedales Y con bici nueva tuya Y con bici nueva Y a seguir haciendo kilómetros Bueno, Cris va a probar los pedales de carretera con las zapatillas de Aure que le vienen tres números o cuatro más grandes Claro, claro, clava o no Oye, esto no se debe grabar Pero baja el... Bueno, depende, si queda bien los sacamos, si no no ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Aure, espera otra vez No, no, no ¿Sí? Me siento muy incómoda Hola Mira, ¿qué pasa con maquillada? Venga, pues claro María ya se ha comido me dio media barra de pan ¿Qué pasa? ¿Qué hace ya? ¿Qué hace ya? ¿Vale? ¿Está calgado? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahora el otro paro ¿Vale? Cuando no pase el coche me avisa ¿Vale? 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 ¿Por el otro lado? ¿No tienes que calar por el otro lado? Ahí Bueno, ya habréis visto que que como os dije la cara de María al terminar no era de estar muy cansada así que el próximo día le vamos a meter una ruta un poco más cañera que sepa lo que es el ciclismo de carretera y nada bueno, espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis pasado bien y nada, nos vemos en el próximo Adió Adiós